Hola hijos, les vengo a pedir un favor, y es que como saben nos falta super poquito para, los 200 mil, pueden ayudarme a llegar, lo único que deben hacer es suscribirse si aún no lo, han hecho, si gustan pueden activar la campanita ya que subo videos muy seguido, y eso, ahora si vamos con el video uu. Me vine corriendo para acá porque no quiero que me encuentre la rana esa, uy allá está, es, muy agresiva dan mucho miedo, se me mueren mis compañeros vamos a salvarlos, apúsyalos, están salvando así que yo me voy rapidito jijiiji, me siento bien segura acá, uy acá viene. Hola niño, la rana. Ay, parola. Ya voy esperele. Oh no, ahí viene la rana, bueno acá es donde yo me retiro. Ay que miedo yo me voy. Ya ven que buena persona soy, estoy ayudando a mis compañeros. Miren acá hay más así que, hay que ayudarlos. Uy acá están todos pero está la rana Rene. No pienso irún, ahora sí a ir. Ah no pero que pros que somos, así le vamos a ganar a la rana Rene. ¿Qué dijiste? Nada, nada. Miren que malpa más chido, acá les puedo demostrar mis habilidades para el parkour. No pues, acá me quedo. Hola niño. No pues ni modo, no podemos bajar así que me quedo de espectadora. ¿Eres horas más tarde? Ya pasó muchos y no sé. Me mueren todos mis compañeros así que voy. Bien, me revivieron Ahora sí que me voy rapidito Muy bien Vengan conmigo niños Soy buena gente Allá su madre no puede abrir la puerta Ahora sí XD Y no es justo Yo no estaba campeando Agradecería Que dejaran su hermoso like Para hacer más videos Así, también si no están suscritos Los invito a suscribirse Para formar parte de esta Familia Ugu Acá les dejo mi usuario de Roblox Por si me quieren seguir Y si me acuerdo Dejaré el link en la descripción XD Acá les dejo mi Instagram Donde hago adelantos Respondo preguntas Y así pueden mandarme dibujos Y pueden mandarme dibujos o cosas así Si gustan Bueno y sin nada más Que decir hasta la próxima hijos de Dios